La ley de la calle. Vaya, vaya, vaya. Mirad quién tenemos aquí. Si es Jimmy. ¿Qué tal, guapo? Tienes buen aspecto, Rusty. ¿Ah, sí? Sí. Lástima que te tenga que reventar esa cara. No tan deprisa, Jimmy. Cuando terminemos con vosotros, no va a quedar nada de esa bonita sonrisa. Vaya, vaya. Carita de Ángel tiene ganas de guerra. ¿Me ha llamado Carita de Ángel? Sí. ¿Acaso tú te has mirado en el espejo para ver esas largas y preciosas pestañas que tiene? Aquí el único que tiene unas largas y preciosas pestañas eres tú. No me vas a hablar de esos ojos azul turquesa que tienes porque me derrito por ello, Rusty. Buen intento. Si aquí hay algún bombón, eres tú. Aunque tus amigos no se quedan cortos. Eso no te lo voy a consentir, Rusty. No te metas con mis hombres. Y ahora que lo veo, los tuyos tampoco están nada mal. Bueno, esto es una cosa entre tú y yo. Entre tú y yo y solo tú y yo. Eso es. Vamos a este asunto. Vamos, muchacho. Vamos. Mi navaja te está esperando. Quiere clavarse en esos eburnios y fornidos pectorales. Es una pibia del barrio, muchacho. Y tú ya puedes estar rezando para que no te golpee con esto en la cabeza y tenés todo ese peinado que tanto te favorece. ¿Lo quieres? ¡Vámonos! 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 ¿Tienes algo que decir antes de morir? Tu madre. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa con mi madre? Tu madre de Dios es la mejor pastelera. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un bollito como tú no lo hace cualquiera? ¡Cuidado a la palma! ¡A la palma que vienes! ¡Pero ten mucho cuidado por donde andas! ¿Me oyes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los bombones al sol se derriten. ¡Quiero un hijo tuyo! ¿Me oyes? ¡Lo quiero! ¡Guapo! ¡Precioso! ¡Es que me tienes loco, Rusty! ¡Me tienes loco! ¡Serás mío un día! ¡Serás mío! Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Un poco de anís. Un poco de anís. ¡Oh, sí, supuestamente!